¿Cómo es así que Carlos Sáenz se anima a tener un blog? ¿Por qué? Porque primero agradezco la invitación de ustedes y en segundo lugar porque sí creo que ya con la experiencia que tengo que es bastante larga en la lucha por transformar el país hay cosas que les pueden interesar a otras personas que tienen menos experiencia que yo y además porque también me interesa recibir puntos de vista contrapuestos a los que yo tengo para poder compararnos y aprender de las críticas que me hacen yo soy una persona democrática, de izquierda, que quiere transformar este país ¿Y usted sabe más o menos cómo se manejan los blogs? ¿Usted sigue algunos blogs así? Bueno, no, sí escribo, escribo en los periódicos, escribo también bueno, me insultan muchísimo, en mi correo me insulto de todo tipo les contesto algunas cosas, otras cosas ya no las contesto pero ahora sí me han explicado que este blog va a ser muy plural y va a permitir este objetivo que hemos comentado y yo estoy de acuerdo, ¿no? Lógicamente no tengo mucho tiempo pero hemos quedado con la amiga, compañera tuya que ha venido con Marisa con Marisa a que ella también me va a ayudar de tal manera que yo escriba los textos que quiero escribir contestar a los que considero que son necesarios contestar y tener una visión mucho más ágil de interacción con las personas que también están interesadas en los mismos temas en la mañana, en la tarde, depende y de acuerdo a mi estado de ánimo poner cosas como, por ejemplo, estoy absolutamente deprimido porque el Sport Boy se ha pasado a segunda división yo soy hincha del Sport Boy porque cuando yo fui al estadio por primera vez en 1948 vi a Valeriano López, a Barbarillo, a los Perros Valdivieso y dije, carajo, este es el fútbol que yo quiero pero ¿por qué no hace un blog del Sport Boy? falta un blog del Sport Boy hay blog de la U, de Alianza pero mi identidad no es ser un crítico deportivo mi identidad es alguien que está preocupado por los problemas políticos y sociales del país que busca transformarlo desde hace 45 años estoy metido en esto y he sido militante de la izquierda radical he sido secretario general del MIR estuve ligado con mi izquierda unida después he sido congresista, después he sido miembro de la Comisión de la Verdad he hecho educación cívica a los ronderos de San José de Ceje que estaba a 5 horas de Vizcatán entonces imagínate, he conocido a Ismael Cuman he discutido con los senderistas los más morotes he sido mi alumno entonces te darás cuenta como se llama he sido, tengo ya tanta experiencia por eso quiero expresar esa experiencia en los puntos de vista que yo considero que son importantes para otras personas y también para mí ¿y no va a ser como un blog más del partido? ¿hacer más del blog del partido o de usted? ¿no, amigo? ¿qué va a ser partido? ¿pero por qué no? si estuviera la persona que se critica en aquel partido generalmente he sido alguien que tiene puntos de vista muy heterodoxos entonces no soy de lo que se llama alguien que va a transmitir ideas de otras personas siempre he sido alguien que piensa de una manera singular y digo las cosas como las cosas como las pienso y lucho por las cosas que las digo ¿y cree que, no sé, usted le va a hacer algo fácil manejar todas estas herramientas de internet o va a necesitar todavía ayuda de los más jóvenes? sospecho que es de los más jóvenes Marisa me ha dicho que me va a ayudar conozco algo de esa herramienta porque ya, si no, no puede participar en la vida política moderna pero ella me va a ayudar en dos o tres sesiones estamos buscando un bonito nombre ella me ha propuesto a cocachos yo no sé si a cocachos sería lo mejor pero también, ¿no? de repente algo que llame más la atención y que si soy alguien que hace política no hace la política desde el punto de vista formal ¿cierto? no tengo la política desde el punto de vista de la acción me interesan cosas nuevas me interesa replantear todas las cosas que se dicen porque estamos en una época de grandes cambios ¿no? o como dice el presidente Correa una época una situación de cambio de época cambio de época y en ese cambio de época ¿no cree que los políticos del Partido Nacionalista todos deberían ver un blog en el que expresen sus o sea, sus opiniones de la política nacional ah, claro estaría mejor ¿no es cierto? estaría mejor por ejemplo que el congresista de Huancabelito nuestro congresista que mató a un perro dijera ¿por qué mató al perro? Dios mío ¿no es cierto? que dé una explicación él tiene su explicación ¿no creas que es la misma? él dice que en Huancabelito cuando un perrito entra a su chacra donde tienen sus animales ¿no? al gallinero él lo mata pues porque se van a comer sus gallinas entonces que él ha venido acá y hizo eso hay de todo o si no pregúntale a Hidari Azupa cómo construyó cómo construyó su identidad hasta llegar a ser congresista siendo una persona que no había tenido educación máxima pero usted recomienda y le puede recomendarle también a Ollante que también abra su blog para que sus seguidores lo critiquen conversen ¿no? creo que en el caso de Ollante no se centra a tiempo porque él sí está metido pues en todas las cosas ¿no? está muy apustiado peleando por todas las cosas que el partido tiene que pelear pero también le diría ¿no? aunque no creas Ollante tiene sus buenos chistes ¿no? también tiene sentido el humor ya ya pues bueno él creo que hizo esto ¿me has convencido? ¿me voy a ser cortado?